Dependía de él mucho. Creía que lo que me decía era lo que me decía. Hemos colocado en la calle una pantalla con el testimonio en bucle de una víctima de violencia contra las mujeres. Queremos saber cuántas personas y en qué medida son conscientes de esa violencia no tan evidente. Me dijo, o tus amigas o yo. Es que el abrir la boca y todo parecerle mal, ibas haciéndote cada vez más pequeña. Él llegaba a casa y siempre había algo mal. No me tocaba un pelo, era yo la que estaba desequilibrada. Creía que eran figuraciones mías, pensaba que era yo la que tenía que cambiar. ¿Y tú? ¿Lo ves?